¡Suscríbete al canal! ¡Respóndeme! ¡Rose! Vete, Obre Ahora o nunca, Rose Se acercan Me estoy quedando sin puertas que cerrar No me importa Se ha ido, Obre He llegado demasiado tarde Se ha ido Lo sé, lo sé Pero le has hecho una promesa, Rose Palabra de honor y todo eso Si no te marchas ahora Se te llevarán a ti también Una promesa ¡Venga! ¡Levántate y vete! ¡La puerta del lado izquierdo! ¡Vamos! 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 ¿A dónde tienes que ir? ¡Al teatro! ¿Cómo llego hasta allí? Mantén la puerta del departamento de física abierta Mientras pienso en cómo guiarte hasta el teatro Vuelvo enseguida ¡Vamos! 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 Vale, Rose, creo que tengo la solución. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Ahora hay algo que arde. Oh, sí. Debe ser el núcleo del reactor. Está en la zona cero, donde todo comenzó. Resulta que el fuego que encendimos no ha parado de arder. Lleva días devorando a Lelios desde el interior. No inhale sus gases, es altamente desaconsejable. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sabes cómo podría colarme en el teatro? Sí, pero no te va a gustar. Vamos, sorpréndeme. ¿Ves de dónde sale todo ese humo y el fuego? Bien, pues vamos a tener que caminar justo hasta el centro de ese lugar. Odio este sitio. Y aún empeora. El núcleo del reactor está blindado, así que cuando bajes hasta allí el receptor dejará de funcionar. Tendrás que atravesar las llamas por tu cuenta. Voy a rastrear la energía exótica que se expande detrás de ti, para ver si puedo contenerla. Hablamos cuando llegues al otro lado. Vale. ¿Algún consejo de última hora? No te quemes. No te quemes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.